Y quien ofreció ayuda precisamente para identificar los cuerpos de los normalistas desaparecidos fue Alemania. Y es que el día de hoy el gobierno de Alemania ofreció ayuda al Ejecutivo Federal Mexicano para poder contribuir a la identificación de los cuerpos de la matanza de estos estudiantes de Iguala. El ministro de Exteriores alemán Frank Walter lo anunció en la comparecencia pública conjunta que precedió a su reunión en Berlín con el canciller mexicano José Antonio Mitt. Y bueno, también resaltó la consternación que se produjeron por los hechos de Iguala en la sociedad alemana señalando que si es deseada Alemania podría ayudar en las tareas de identificación. El ministro de Exteriores alemán aplaudió asimismo la forma energética en la que la justicia mexicana se ha implicado en la resolución del caso encuadrando a su juicio dentro de los retos que tiene México ante sí. Y es que el pasado 26 de septiembre seis personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecieron después de que los policías locales se les entregara a los miembros del cartel Guerreros Unidos que los asesinaron y los quemaron en un vertedero de basura.